Pensando mi primera vez ante este estrado, daros la bienvenida a todos los grupos parlamentarios. Este año, además, se incorpora la Universidad Católica de Valencia. El resto para vosotros es nuevo, pero para las universidades no lo es, es nuestra tercera edición. Este año he cogido yo la coordinación y espero hacerlo la mitad de bien que lo hizo Chimo Amarco, que es el inspirador de toda esta historia. Dar las gracias por adelantado, desde luego, no solo a las universidades que participáis, que sois todas las universidades de la comunidad valenciana, sino también a los servicios jurídicos, especialmente a la letrada Julia Sevilla, que es nuestra contraparte y la que hace posible el que hoy estemos aquí. La dinámica la conocéis porque, bueno, os lo han explicado los profesores y las profesoras que están coordinando en nombre de cada universidad este Parlamento Universitario. El primer paso que vamos a dar es el de elegir la mesa. Sé que por cada uno de los grupos hay un candidato o una candidata, a quienes ruego que vengáis para acá y haremos un sorteo. Sabéis que la mesa se constituirá por sorteo. A continuación, ya dirige la sesión, la dirige la mesa y habrá un turno de intervenciones para cada uno de los grupos parlamentarios. Cada uno de los grupos parlamentarios tendrá en torno a ocho o diez minutos. Podréis intervenir las personas que hayáis decidido que tenéis que intervenir. Y una vez finalizado ese primer turno, habrá un turno de réplicas en las que también cada grupo parlamentario tendrá tres o cuatro minutos para hacer una réplica. Una vez concluidos esos turnos de palabras, haremos un pequeño descanso para que os reorganicéis, en su caso, y procederemos a la votación. Os recuerdo, además, que supongo que ya lo sabéis, que la Cámara ha tenido a bien no solo haceros un regalo, que es el del Estatuto, la Constitución y el Reglamento del SCORES. Supongo que ya lo habéis estado consultando a lo largo de estas semanas, pero ahora ya lo tenéis con el marchamo del SCORES Valencianes. Sino que, además, al finalizar, creo que nos han preparado un aperitivo que también agradecemos al SCORES. Lo dicho, que lo pasemos muy bien, que aprendamos mucho y vamos a ver si dejamos a la altura que precisan estas cortes. Si os parece, empezamos primero con lo del sorteo. Si salís las personas, los candidatos y candidatas de cada grupo… En cada uno de los papelitos pone un cargo a ocupar. Habrá una presidencia, tres vicepresidencias y dos secretarías. ¿Me pasas un papelito de esos que hay ahí? Porque me falta una. Gracias. 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 Castellón. El segundo grupo a intervenir, la Universidad de Valencia. Alicante. Tercer grupo a intervenir, la Universidad de Alicante. Cuarto grupo, Universidad CEU, Cardenal Herrera. Quinto grupo, Universidad Miguel Hernández. Y sexto, la Universidad Católica de Valencia. Gracias. 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 Gracias.